Con golpes y raspones en todo su cuerpo fue localizado un hombre que aseguró fue privado de la libertad más de 24 horas por una supuesta confusión de parte de sus captores. El sujeto de 25 a 30 años de edad fue encontrado por elementos de la policía de Guadalajara entre las calles Volcán Maunaloa y Volcantúa en la colonia Huentita en el Bajo de la misma demarcación. De acuerdo con la comisaría Tapatía, cerca de la medianoche fueron alertados de un sujeto golpeado en medio de la vía pública. Al llegar junto con paramédicos de Cruz Verde ubicaron al varón nervioso y dolido debido a sus heridas. Al ser cuestionado relató que de suerte vive para contarla. El afectado dijo no tener ningún tipo de problema o enemistad con alguien, afirmó ser vecino de la colonia Lomas del Paraíso, que se encuentra a unos minutos de donde lo encontraron. Él comentó que durante el lunes fue levantado por sujetos a base de amenazas y puñetazos. Después de sufrir varios golpes de parte de sus plagiarios en espalda, piernas y parte de su rostro, fue soltado donde lo hallaron los oficiales. Pese a la atención y traslado que ofrecieron los socorristas, el varón decidió firmar el desistimiento médico para buscar regresar a su domicilio lo más pronto posible. Los uniformados notificaron del suceso a las autoridades correspondientes. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.